El Dakar, la prueba más dura del mundo. ¿Cómo una persona con un nivel normal puede llegar a correr un Dakar? Eso es lo que os vamos a enseñar. El Club Aventura Tuareg nació para eso, para coger toda la experiencia que tenemos en 25 años con todas nuestras amistades. Nos hemos reunido en un grupo de personas que os podemos ayudar a llegar a unos límites insospechables. Nuestro club está formado por gente aficionada. No hablamos el mismo idioma de los profesionales porque no lo entendemos. No llegamos a ese nivel. Lo nuestro es otra historia. Es pensar en grupo y siempre en grupo se puede colaborar y pueden salir unos presupuestos mucho más adecuados también a nuestra economía. Hace años le pregunté a un amigo cómo se puede seguir el Dakar de dentro. Y él me dio la clave. Me dijo, la manera más económica de seguir un Dakar por dentro es correr en moto. Os invito a que lo preparéis con nosotros. Veréis cómo podéis lograrlo. Gracias. 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 Gracias.